bueno este hola qué tal amigos de youtube cómo están sean bienvenidos al canal de robes no games y bueno gente pues aquí una vez más traiéndoles un contenido muy interesante al canal pues en esta ocasión vamos a aprender nosotros activar antivirus ese no 32 de manera gratuita por 30 días ok bueno para ello pues nosotros vamos a requerir de la página oficial del set home como pueden ver solamente me quedan nueve días de protección y nosotros vamos a activar para activar nosotros vamos a ir donde dice activar el producto luego usar una clave de activación comprada y vamos a colocar acá la clave ok en este punto lo vamos a dejar y vamos a generar la clave en internet ok para ello pues nosotros nos vamos a nuestro navegador favorito ya sea web chrome charme como se llama lo que es firefox lo que es ópera o buscan el navegador favorito que ustedes quieran y una vez hecho eso pues abren una pestaña y lo van a tener que buscar acá con el nombre de ese trom ya ese trome ese trome es el sitio oficial del ese no 32 antivirus ok buscan ese trome y buscan en los resultados lo que vendría haciendo ese trome ya ese trome el indirecto lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo para que ustedes se redirijan directamente al sitio web ok no dice ese trome picamos ahí esta es la página oficial del ese trome en acá nosotros vamos a crearnos una cuenta para ello pues aceptamos acá donde dice hacer tan clóset picamos ahí y aquí nos vamos al apartado donde diga este donde dice iniciar sesión pues acá nos vamos al apartado tenemos que registrarnos en acá no donde dice no tienes una cuenta no dice crear una cuenta picamos donde dice crear cuenta aquí nos va a pedir una dirección de correo electrónico y para ello pues nosotros vamos a ir a una nueva pestaña y vamos a tener que digitar temmail ya temmail el link lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo es un correo temporal temmail es un correo temporal ok aquí nos va a generar un correo temporal nosotros vamos a usar ese correo ok ahí está vamos en copiar copiamos el correo venimos acá colocamos nuestra contraseña ok colocamos nuestra contraseña este punto a ver ok colocamos nuestra contraseña y perdón nuestra contraseña no colocamos nuestro correo electrónico listo y presionamos dice continuar con la dirección de correo electrónico clicamos ahí y nos dice acá contraseña vamos a crearnos una contraseña ya sea mayúscula minúscula lo que ustedes quieran gente mayúscula minúscula caracteres especiales números muy importante no es necesario que se recuerden la contraseña pero creencia una ok si desean pues guardes en un blog de notas el usuario la contraseña el correo que están creando en el país vamos a tener que seleccionar aquí el país de dónde son dónde están residiendo actualmente dónde están viviendo en este caso yo vivo en el país de perú ok ustedes si son de méxico de chile de guatemala de argentina de bolivia coloquen acá su país ok aquí presionamos y hoy se quiero recibir ofertas especiales ya no aplicamos ahí lo dejan eso desmarcado presionamos crear cuenta e iniciar sesión listo y nos ha creado una cuenta ya tenemos una cuenta y se ha enviado un mensaje de correo electrónico de verificación no dice volvemos a nuestro correo temporal y aquí bajamos hacia abajo y justo nos ha llegado no nos ha llegado el mensaje de verificación confirmación de cuenta picamos ahí y en acá simplemente picamos donde dice confirmar a registro ok picamos donde dice confirmar registro en ese botón y esto nos va a llevar a este punto ok en acá pues nos va a llevar directamente a la página oficial de set home en acá lo que vamos a hacer lo siguiente presionamos dice empezar ya empezar presionamos aquí probar la protección de forma gratuita seleccionamos eso y damos en continuar luego en este caso pues elija un sistema operativo en este caso vamos a generar una clave una licencia para windows para pc si es que ustedes desean para android pues generen lo para android en este caso yo voy a generar para windows ya para pc y presionamos continuar luego en acá me dice en este punto pues nosotros ya podemos volver a la parte de inicio ya nosotros ven acá vamos a picar donde dice inicio no sé si están notando en esta en este punto de inicio picamos ahí y luego presionamos donde diga a ver a ver a ver perdón creo que aquí hemos fallado a empezar nuevamente si hemos hecho mal ahí windows seleccionamos nuevamente repetimos y en acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar en nuestra dirección de correo electrónico desde el correo temporal copiamos esto pegamos acá damos en enviar correo electrónico listo si es posible presionamos donde dice descargar protección como dice descargar protección y listo ok revisamos nuestra bandeja que nos haya llegado otro otro mensaje ya a ver dónde está ok voy a cerrar esto voy a volver atrás listo creo que con eso ya estaría no ya pusimos un correo y ahora sí presionamos dice inicio y ahora sí que me dice su suscripción está activa no si o si tienen que colocar su correo para que se puedan enviar la protección una vez que se hayan enviado la protección presionan inicio y les tiene que salir esto su suscripción está activa luego tendrán que irse a la puerta donde diga mostrar todas las suscripciones ok pican ahí y luego en acá tendrán que presionar donde diga abrir suscripción y como paso final pues ya tienen la clave de activación tienen la licencia aquí dice clave de activación vamos a copiar esto ya tenemos que copiar esta clave nada más copiamos sólo la clave regresamos pegamos donde dice clave de activación y damos en continuar continuar si les sale una pregunta presionan en sí y es que espera nada más a que se active aquí presionamos nuevamente en activar y está activándose la clave de licencia de prueba de gratuita por 30 días la activación se realizó correctamente listo perfecto usted está protegido la prueba gratuita vence en 30 días ok de esa manera ustedes pueden generar sus claves de licencia mes a mes renovar pues sus claves de licencia gratuita de ese no 32 antivirus ok pero hay una cosa gente ok si ustedes no están cansados pues de renovar mes a mes las claves de licencia pues quieren de corrido por un año por dos años quieren de corrido entonces no así está renovando mes a mes mes a mes pues no les conviene entonces qué mejor manera sería comprarlo de por un año gente ya por un año desde mi web oficial ustedes pueden ver el link lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo pueden adquirir licencias de ese no 32 a un precio bastante módico licencia de ese no 32 por un año a sólo 50 soles nada más el precio el precio para perú ya por el país de perú a sólo 50 soles si son de perú pues pueden comprar desde mi web oficial yéndose al apartado donde dice añadir al carrito luego presionando dice ver carrito y luego presionando dice finalizar compra y una vez acá pueden pagar con yape pueden pagar con plin o por tarjeta de crédito débito que es por mercado pago o por binance ok con por binance ok una vez que hayan escaneado el qr presionando dice una vez que hayan hecho el pago y escanear el qr realizar el pedido y les va a llevar a la siguiente ventana y les va a dar una serie de indicaciones y lo van a tener la clave de licencia se les va a otorgar de una manera bastante rápida y sencilla ok si hay algún pequeño inconveniente pues ustedes se comunican al chat de whatsapp donde ahí se da soporte también donde dice necesitas ayuda chat de whatsapp presiona en ese botoncito y esto les va a llevar a mí a mi chat privado del whatsapp ok por ahí se les va a dar pues todo el soporte todas las dudas las consultas que ustedes quieran acerca de la licencia de ese no 32 antivirus por un año ok pero si ustedes lo van a comprar desde su web oficial como pueden ver desde su web oficial el ese no 32 antivirus está a 122 soles ya está a 122 soles para un equipo por un año ya en este caso pues yo lo estoy ofreciendo a un 50 a un 60 por ciento de descuento ok a un 60 a un 60 por ciento de descuento menos no de su precio o de su precio oficial que digamos no como pueden ver 122 soles 50 soles la diferencia bien un poco menos nosotros lo ofrecemos un poquito menos porque la compañía o la empresa en la que estoy pues compra en grandes cantidades la licencia de ese no 32 y hace eso hace que el precio se disminuya no de las licencias ese no 32 antivirus ok son licencias originales mi gente no vayan a dudar en ello y se les va a enviar pues al whatsapp ok la licencia va a quedar por whatsapp o también se les envía por correo electrónico ok entonces esto ya es por un año de corrido gente ya como pueden ver ahí dice por un año ya de corrido por un año no es mes a mes si ustedes pues desean hacerlo mes a mes es de manera gratuita lo pueden hacer como ya les he mostrado en los pasos anteriores después de los 30 días hacen los mismos pasos que los que les acabo de enseñar en el vídeo ok para poder generar otra clave y nuevamente renovar durante los 30 días pero si no quieren hacer eso pues ustedes compran pues la licencia por un año no por un año para que esté de corrido no para que esté de corrido lo que vendría siendo la licencia de ese no 32 antivirus ok mi gente bueno gente entonces con ello terminamos este vídeo tutorial de hoy día no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita notificaciones dejar un buen comentario en la descripción de este vídeo recuerden suscribirse al canal de robes no games es el canal oficial vigente suscribirse dejar su pulgar hacia arriba comentar en la descripción del vídeo muy importante reaccionar mi gente ok pues nada más mi gente espero que les haya gustado el contenido y pues hasta la próxima chau chau